...la canción para que te la aprendas. Ahora no sigas cantando. Porque esa parte seguramente la va a cantar ella. ¡Ah! ¡Me apuntes! ¿A dónde? ¡Qué linda! ¡Voy a llorar! Somos iguales, olvídate de decirlo. Te admiro tanto que la gente siempre me dice ¿Tienes cosas de Yolandía? ¡Yolandía! ¡Vaya, ok! Te admiro tanto que la gente siempre me dice Creyendo que nunca me herviré Estallando en tus ojos un brillo de alegría Tocaré y tú sonreirás Tocaré la música Que nunca olvidarás Y naciendo muy despacio Con el sol de la mañana Nos iremos caminando Canto al amor y canto a la autruesía Tarea tú no quieres mío Verás ¡Abrázame! El cruzante que pasa A la gran final de Objetivo Fama Es ¡Iván! Va a tener muchísimo éxito Eso lo sabemos Yo sé que ella va a tener una carrera muy grande Estas son las cositas que trae esta competencia amada Tú tienes un gran talento Y yo estoy segura Que ese talento va a florecer Ella es Ganadora ¿Cómo te sientes ya a este punto? Me siento bien feliz Bien feliz Yo creo que mi sonrisa lo dice todo Y estoy bien tranquila, bien relajada Y para mí que gane el mejor He aprendido muchísimo de ti Tienes muchísimo talento Eres mi hermanita Tenemos muchas cosas que aprender de ti El show debe continuar Que se mejore Yuri Para que la semana que viene En ese final esté presente con su público Y era bueno que reposara este fin de semana Para que el que viene Sí pueda estar con su público aquí Para quien ya no hay más show Es para Francesc de Nueva York Quien en esta ocasión fue eliminada Pero se despidió logrando el sueño De conocer y cantar con su artista favorita Yolandita Monge Te ves haciendo una canción conmigo En un show en Bellas Artes En el Coliseo En algún sitio Porque tú vas a ser mi invitada especial ¡Ay, gracias! Y la felicidad de los cuatro Una capurria a mí Y un sorullo, Lilia ¡Ay, sorullo!